Hay que tener en cuenta que aunque la imagen está bastante bien, las proporciones no son iguales del uno al otro. Para trabajar en Blender sería, primero, vista frontal, letra X, quitar los objetos, SIP más C para centrar el cursor en lo que es el centro de la escena que podamos ver de frente y de perfil lo mismo. Esto lo vamos a ocultar, letra H, y entonces lo primero sería poner la imagen de referencia, o sea, imagen, referencia. He descargado la imagen, la tengo aquí, y entonces lo primero sería centrar, pues dijésemos, vamos a trabajar de frente, pues vamos a colocar en el centro, o sea, donde está la azul y la roja, la imagen esta. Esta imagen, para ver a través de ella, podemos, desde esta parte de aquí, decirle que sea opaca, o sea, que sea menos opaca, transparente, y nos centramos en un punto. Por ejemplo, vamos a centrar la imagen moviéndola a que el centro sea este centro de aquí, del rojo, para poder trabajar con ella. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ponemos en vista lateral el número 3 del teclado numérico, esta imagen estará aquí, vista lateral así, y volvemos a hacer lo mismo, añadir una imagen de referencia, donde vamos a poner la misma, y en este caso, lo que vamos a hacer es, primero, opacidad, quitándole, lo que vamos a hacer es, si este era el frontal, pues este será el lateral, entonces, lo que vamos a hacer es centrar, voy a ponerlo más así, este lateral aquí. Movemos la imagen, como digo, y centrando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos planos, donde uno sería lateral, ya digo, vamos a trabajar sobre esta zona, y este sería el frontal. Y a partir de aquí, con la imagen de referencia, que la podemos poner aquí en un, en el imagen editor, o en el, o en el otro que hay, o en el V editor, para tener una referencia clara, vamos a ir trabajando. En este caso serían simples cubos. Atmes cube, Atmes cube, escalamos, en letra S, y luego escalamos, bloqueando la Z con SIF más Z, y ya tenemos la parte frontal, se vería así. Nos vamos al lateral, y vamos a comprobar si coincide. Lo que te decía, por ejemplo, aquí se ve la imagen, más o menos, ese Z, a ver, para ajustarlo bien, que más o menos está bastante bien encuadrada, pero en la vista lateral se ve como más grande. Eso quiere decir que la imagen es demasiado pequeña. Está hecha a diferente tamaño. Entonces, escalaremos la imagen. Letra S, y la centramos con G, de mover. Porque si no, luego no nos va a cuadrar todo. ¿Vale? Y entonces ya está. Ya tenemos la parte central. Yo trabajo normalmente con esto, bloqueado para, por si tienes que mover los objetos, y aquí en el Outliner, podemos abrir una ventana de Outliner, donde tenemos los empties, que son las imágenes, que las podemos bloquear o desbloquear, o sea, letra H, o desde aquí mismo, para poder ir viendo el modelo. Esto al estar activado, se ve como transparente, y va muy bien para trabajar sobre todo con vértices. Entonces, volvemos aquí, y ya sería duplicar, S, más D, G, y Z, o sea, S, más D, duplicar, G, es mover, en Z, en la coordenada de arriba abajo. Escalamos en letra S, y con SIF y Z presionado, bloqueamos uno de los, vale, S, más D, para doblar, G, Z, y lo subimos arriba. Más o menos es esto. Duplicar, S, más D, G, Z para bajarlo, S para escalarlo, y si tenemos que bloquear un eje, sería S, SIF y Z. Y ya tenemos este de aquí. SIF más D, G, Z. Y lo ponemos arriba. Y ya tenemos, dijésemos, los cubos centrales. Un segundo, vale, para que se vea, ¿vale? Sobre esto ya lo comentaré en otro lado, pero es tan simple como hacer una booleón, o sea, por ejemplo, sería, añadir un cilindro, cilinder, donde le demos el tamaño que queramos, vamos a ponerlo, ahí, a la más HG, G, ahora. Vale, entonces se trata de que si quieres un agujero, ahora mismo no sé el sitio, porque bueno, no lo he mirado aquí, pero sería tan fácil como hacer. Primero, tienes que tener en cuenta el tamaño de profundidad. Controla, rotación, escala, SZ. ¿Por qué no lo hacen? Ahora, SZ. por ejemplo, que queremos que entre un centímetro o dos centímetros, es que no sé cómo van las midas aquí, pero sería, primero duplicar esto, controla, rotación, escala, para guardar la rotación y la escala, SZ. más D, más D, GX. Esto es para tener siempre una referencia, porque al hacer una booleana, la podemos hacer por modificador, o aquí, en bool tool, que es un add-on, que se activa en preferencias add-ons, escribes bool bool de booleana activas esta casilla te sale esta opción y entonces seleccionas este y con si presionado el siguiente y le haces una booleana de diferencia y esto te creará el agujero y te digo lo de duplicar porque una vez lo haces esto desaparece entonces hay que hacer lo mismo en las cuatro esquinas y cuando sea el del centro era el que llevaba este de aquí bajo, bueno, vamos a hacer uno más sigma p g z s y s z este por ejemplo es el que llevará esto por el centro, ¿no? pues rotamos uy, perdón, rotamos aquí se me va el ratón ahora esto sería aquí s x vista lateral para que esté en el centro sería g g vale entonces si queremos hacer el agujero este aquí en medio sería este primero con 6 presionado este otro y lo mismo eh diferencia hay que mirar que a veces si la seleccionamos al revés sería intersección pero bueno ya te deja el objeto con el agujero hecho en el medio ¿vale? lo de los pies y las manos ya es una cosa que si no sabes modelar pues te va a costar mucho pero bueno eh haciendo a partir de cubos y tal y como digo esto ya es tan fácil como otro cubo aquí sería atmes cube atmes cube escalamos con s lo ajustamos y esto sería s y o sea va delante a atrás hasta atrás si delante a atrás así y esto pues duplicados y más d g x te he subido dijésemos la parte sencilla eh los ojos que a través de una esfera eh atmes u espere vista lateral rotamos para que el corte que se pueda hacer por aquí por la mitad seleccionamos contorno letra v y se corta borramos los vértices traseros y cerramos esto con una extrusión primero luego otra extrusión al centro aquí le podemos hacer un beber con control más B para que quede más redondito y entonces esto sería eh es que ahora no veo escalado pequeño verdad sería colocarlo en la posición y perdón falta el de aquí vale más o menos sería esto eh y esto bueno ya también a través de un cubo se puede hacer atmes cube lo estiramos primero en X lo escalamos lo cortamos modo edición lo cortamos control más R y tres cortes por ejemplo y el objeto control 2 para convertir o sea para ponerle un modificador de de subdivisión y a partir de aquí ya se escala y hay que mover solo se trata de mover vértices y como digo si activas esto letra C eh perdón vértices letra C otra vez se selecciona toda la vez los ocultos y los frontales y esto pues se mueve se rota igual que esto de aquí C se escala se rota se mueve y vas creando la forma del objeto y entonces ya a la medida retraer por ejemplo ajustando ¿vale? controla rotación escala y se puede hacer fácilmente un mirror mirror es copiarlo de un lado al otro pero primero hay que controlar darle dijésemos todas las transformaciones le haces un mirror y a partir de esta posición él te te creará el duplicado entonces solo hay que separarlos o buscar el centro que es más fácil buscar el centro de aquí dijésemos ¿vale? y esto iría sobre los ojos G más o menos ¿eh? ya he subido el vídeo ahí he subido el archivo con lo que es la base faltan los pies y las manos bueno alguna vista frontal también porque en esta parte de aquí hay un error en que este tamaño de aquí no tiene nada que ver con el tamaño este de aquí y eso lo tienes que tener en cuenta ¿vale? de momento nada más me acaba el tiempo